La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica advirtió sobre un déficit financiero que podría afectar los subsidios a la energía eléctrica de los estratos 1, 2 y 3. Según ASOCODIS, los recursos previstos en el proyecto de adición presupuestal no alcanzan para cubrir la totalidad de los subsidios de los usuarios de estos estratos en la actual vigencia fiscal. En una carta enviada al presidente Petro, la asociación pidió la inclusión presupuestal por el orden de 3.1 billones de pesos para poder cubrir a todos los usuarios de esta estratificación. ASOCODIS afirma que se había solicitado inicialmente incluir 2.3 billones de pesos, pero en el proyecto de adición presupuestal solo hay dispuestos cerca de 944 mil millones de pesos. Los distribuidores de energía solicitaron al Ministerio de Hacienda claridad sobre los recursos y los giros inmediatos para evitar afintar el bolsillo de los usuarios. La preocupación radica porque se podrían elevar aún más las tarifas de energía que se cobran en regiones como el Caribe, donde en el último año se incrementaron en más de un 30%. Gracias. 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 Gracias.